La escala representa también el esfuerzo cotidiano de sus mujeres y de sus niñas, a quienes debemos garantizar una vida libre de abusos y de toda forma de violencia. Para ello, fortaleceremos las atribuciones y los recursos del Instituto Estatal de las Mujeres para que sea un organismo autónomo y dedicado primordialmente al empoderamiento de las mujeres y no sea una instancia meramente formal que opere a capricho de quienes gobiernan, pero distante y ajeno a aquellas a quienes debe servir.